Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero. Hay discusiones aquí de cómo están jugando. Siloé, Siri TV para el mundo entero, la recocha del Barbie Ortiz acá en Siloé, este domingo 20, perdón, este miércoles 20 de febrero de 2019. Esta es la recocha del Barbie Ortiz. Barbie Ortiz es una figura legendaria de nosotros acá en Siloé, un ícono de la comunidad. Acabó la corota de Ritchie. Toca a un Pedro. Siloé, Siri TV para el mundo entero. Aroma del gol otra vez para los verdes. Acabó el Isandro. Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero. Este es miércoles 20 de febrero de 2019 en la recocha del Barbie Ortiz aquí en el Pascualito de Siloé, Cali, Colombia. Jugadores de acá de Siloé, algunos profesionales, también de la ciudad de Santiago de Cali, Vierna Juana y del resto de la ciudad. Es una reflexión que invita al ejercicio, invita a hacer deporte, a recrearse. Y es un ejemplo de estas comunidades con las personas rodillones ya, veteranos, que le demuestran pues a las nuevas generaciones que el fútbol es el deporte de pasiones y que se puede jugar de esta manera convivente como lo hacen ellos acá. Siloé, Siri TV para el mundo entero. El próximo fue ya acabarse el partido. Siloé, Siri TV para el mundo entero. Siloé, Siri TV para el mundo entero. Gracias.